La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos hizo un cambio en las normas para el último debate de este jueves que se llevará a cabo en Nashville, Tennessee, en el que se estarán enfrentando el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Los micrófonos, tanto de Biden como el de Trump, serán apagados por dos minutos cada vez que les toque responder al otro para permitir que hablen sin interrupciones. De igual forma, el debate queda constituido con el mismo formato del anterior. De 90 minutos con 6 segmentos de 15 minutos de duración cada uno. En un comunicado, la Comisión acotó que ha determinado que es apropiado implementar medidas con el objetivo de promover el cumplimiento de las reglas acordadas e inapropiado hacer cambios a esas reglas. Por otro lado, el lunes quedó inaugurada la 50ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y que se lleva a cabo de forma virtual. Las diferentes representaciones de los países que integran el organismo intervinieron marcando posturas de los desafíos que enfrenta la región en tiempos de pandemia. Los temas que se están abordando a solicitud de las delegaciones son la Carta Interamericana de Desarrollo Empresarial para Colombia, la situación en la República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua, también los desafíos para la seguridad alimentaria y nutricional en las Américas frente a la pandemia. Desde Washington, les informó Sofía Pisani de La Voz de América.